Me llevo una gran experiencia, un gran aprendizaje y creo que es importante sentir que realmente vale el maestro que está frente a grupo con los problemas día a día. Los directivos, yo soy directora, entonces saber que las personas, que la junta de gobierno del INEE está preocupada por lo que a mí me sucede, eso me lo llevo, para eso es muy grato, porque estamos muy acostumbrados a grandes discursos, por lo menos esa cultura ha sido, grandes discursos que resuelven grandes cosas, pero que la realidad no la voltearon a ver nunca. Entonces hoy aquí me llevo esa grata experiencia y sobre todo formativamente, porque ahora sé que sí podemos confiar en organismos como este, en el instituto, porque sé que sí están preocupados y haciendo investigaciones en los lugares donde está sucediendo o donde acontece todo el acto educativo. Que me haya permitido a mí haber reconocido que uno está en las escuelas, atendiendo las problemáticas día a día, segundo a segundo, y que entiendan que ese es el lugar de los problemas, el lugar de los avances, el lugar de los retrocesos de la educación. Bueno, eso es muy grato, porque entendemos entonces que el instituto, como un organismo autónomo, está preocupado por lo que sí realmente pasa en las escuelas, en la educación, pero sobre todo en los espacios educativos bien definidos y concretos.